ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Así es, tanto frío. Sí, sí, me estoy muriendo de frío, te digo. Que te voy a contar inmediatamente lo que ha pasado nomás, porque sacar las manos de los bolsillos a esta hora es una tortura. Pero no quiere que le metan la mano al bolsillo. Está demasiado helado y esto solo puede empeorar. Hay destinos peores que la muerte. Trece funcionarios de carabineros fueron dados de baja de la institución y están siendo investigados, escucha bien, por delitos como cohecho y detenciones ilegales en Santiago. Estos modelos de virtud extorsionaban a comerciantes chinos en el barrio Meix a cambio de generosos pagos. Así se resuelven estas huevas. Pero eso no es todo. También, cuando habían allanamientos u otros operativos, encontraban a alguien con antecedentes penales. Mediante un acuerdo de caballeros. A lo mío. Con dinero, obviamente. Trescientos millones de buones. Miraban a un costado como si nunca los hubieran visto. Una joya de innovación. La corrupción más básica y menos creativa que existe. Callán, papo weón. Esta es la fiscal Marcela Adasme. Se ha solicitado una orden de detención contra trece funcionarios activos de carabineros. En la actualidad se encuentran ya detenidos doce. Y serán formalizados por diversos delitos que tienen que ver básicamente con la prioridad pública, como el cohecho o la falsificación de instrumento público. El cohecho tiene que ver con recibir dadias o recibir aportes económicos a cambio de hacer, efectuar algunas diligencias propias de su cargo o omitir diligencias a las cuales estaban obligados. Digamos que carabineros corruptos hemos visto en el tiempo. Y no son tan pocos como para hablar de casos aislados. Y que de hecho ya tenemos la cara. Afortunadamente han sido enjuiciados y probablemente, digamos, vengan más en el futuro. No nos ruboricemos por eso. Habla con respeto. Pero tranquilo. Sí, sí, lo tengo grabado. Antes de que me apedreen en la plaza pública, déjenme decir que podemos suponer que son los menos y que no están generalizados. Pero claro, si sumamos la planta total de funcionarios respecto de los que han sido detenidos o dados de baja por situaciones irregulares, obviamente son los menos. Pero el tema es que no debiera haber ninguno si son garantes de la ley. Además, los oficiales se supone son los modelos a seguir que asumen responsabilidades que inspiran a sus subalternos. Por eso se les exige tanto. Así derechito vamos a votar por un bukele. Los delitos que se les imputan a esta docena tienen un nivel de descaro enorme. No hubo un esfuerzo mayor en triangular fondos, tirar facturas, gastos reservados, algo más elaborado, nada de eso. Este es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Le prestaban servicio, esa es la acusación, de que cobraban por proteger a comerciantes ilegales. Esto es un hecho de la máxima gravedad. Por dos razones. Primero, debilita la confianza de los chilenos en las instituciones policiales. Pero aún más doloroso, tradiciona la memoria de mártires de carabineros que perdieron su vida protegiendo la seguridad de los chilenos. Quiero destacar que han sido tenidos producto de una investigación llevada adelante por el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros. Y esto es parte de algo muy importante en la lucha contra el delito y contra el crimen organizado, que es luchar en contra de la corrupción de las instituciones. Por supuesto que este hecho generó discusión por estos días, pues acuérdate que se reactivó el planteamiento de que existiría una ánima adversión casi personal de determinados fiscales hacia la institución policial y a sus funcionarios, por supuesto. Esto en particular por el caso del ex carabinero Zamora, imputado por la caída de una persona al río Mapocho y también, digamos, por el proceso en contra del general director. Todo esto dio paso a situaciones como la presencia de diputados en audiencias de formalización. Bueno, sentémonos a esperar para ver si llegan a esta otra formalización. Contradictorio, populista, ineficiente e ineficaz. Algo de esto te contaba en el capítulo anterior sobre las responsabilidades de las empresas distribuidoras de electricidad en medio de los prolongados cortes de suministro. Para contártelo bien, vamos a necesitar el diccionario de chilenismos. Buscamos aquí el concepto llevárselas peladas. Veamos. Dícese de no responder o no pagar por el daño o gasto hecho. Salir la persona sin consecuencias negativas, allí donde debió tener alguna consecuencia. Bueno, teniendo en vista esto, pues, haz de saber que las modificaciones a las leyes en los últimos años en la norma técnica de calidad de servicios, específicamente para la distribución eléctrica, permitiría cierta flexibilidad. Digámoslo así, respecto de la responsabilidad de las empresas al momento de cortes de energía. Es que hubo una modificación que se hizo para evitar un aumento en los cobros tras la pandemia y que afecta directamente a los clientes. Pon atención a lo que explica Matías Cox, experto en regulación eléctrica. Este último año se modificó la norma técnica de calidad de servicio de distribución y se establecieron nuevas exigencias respecto a la calidad de servicio que tienen que entregar las distribuidoras. Y la nueva normativa estableció ciertas exigencias que son menos exigentes que lo que venían dándose en los últimos años. La calidad de servicio que se le exige a las empresas distribuidoras está estrictamente ligada con lo que se nos cobra a nosotros por el servicio de distribución eléctrica. Por tanto, si queremos mayor calidad de servicio, la cuenta por concepto de distribución eléctrica debe ser más cara. Esto es como para no creer. Digo, en el mundo civilizado, pero aquí en la copia feliz del Edén, tú sabes, estas cosas pasan. Somos innovadores. Eso por lo bajo. El 3 de mayo pasado se publicó en el diario oficial la modificación que aprueba la norma técnica de calidad de servicio para los sistemas de distribución. Y acá está el detalle. El problema aparece al permitir a las compañías un porcentaje mínimo de clientes con suministro dependiendo de la densidad poblacional. Eso deja una merma. Obviamente hay comunas en donde hay más clientes, están más concentrados, en otras menos. Y ahí está el detalle. Pero asumimos que todos son pagadores al día, por tanto merecen oportunamente el servicio, supongamos. Por supuesto, al final, terminan pagando el costo los clientes. ¿Qué les parece? Oigan, pero antes de escucharlos, usen este espacio con responsabilidad, por favor. Adelante. Ya basta con burlarse de la gente y siempre traspasar el costo a nosotros. Es mínimo que una empresa eléctrica se haga responsable de lo que tiene que entregar. No estaría de acuerdo yo con esa subida de precios porque habrían clientes VIP y clientes no VIP en cuanto a los pagos. O sea, si yo pago más, ¿tengo mejor luz o no tengo cortes de luz en mi servicio? No estoy dispuesto a pagar más porque entiendo que la regulación de las tarifas no busca deteriorar la calidad del servicio, sino que con la mejor calidad posible se cobre un precio justo. Así las cosas no quedan más que resignarse y hacerse de algún buen amigo o amiga, de esos buenos del alma, estos que son pura virtud, almas puras, para acompañarte en las lluvias. Van a escasear los seres de luz, porque el corte viene con las primeras gotas fijo. Te lo canto aquí y ahora. Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? En la economía, la semana terminó, ya sabes, con la baja de 30 pesos de las bencinas, pero también el Banco Central redujo en 50 puntos base la tasa de política monetaria, dejándola en 6%, muy por debajo del pic que hubo durante la pandemia. Además, es el séptimo recorte consecutivo desde que el ente emisor decidió comenzar a disminuir la tasa. Esto desde julio del 2023. Este es Germán González, coordinador macroeconómico de Clapes UC. Reitera el mensaje del Banco Central de que la TPM va a seguir bajando en las próximas reuniones, pero no hay señales claras respecto de la magnitud y la temporalidad de estos recortes, los cuales van a depender de cómo evolucione la actividad económica y los precios. Esperamos que los próximos recortes sean de magnitud más acotada, de 25 puntos base, y que la TPM termine el año entre 4,5 y 4,75%. Faltaría tiempo para contarte todas las barrabasadas que ocurren a diario en el país, pero quédate con esta. Se desbarató a una banda de delincuentes internacionales que traficaba armas a Chile desde Mendoza. Dejanos trabajar, loco. Lo llamativo es que entre los detenidos hay un grupo de camioneros de nuestro país. Ultracurioso, porque acuérdate que no hace mucho hubo un paro en donde los transportistas pedían más seguridad y menos delincuencia, y justamente integrantes de ese mismo gremio terminan siendo pillados traficando armas desde Argentina. Y ahora se hace la víctima. Ya sé que son casos distintos, que no es bueno generalizar, es cierto. Sentemos esa base. Dicho lo anterior, estas contradicciones son geniales. Es como un oximorón absoluto. Hay que ser caripalo, yo creo que ya basta de ser caripalo. Aclaramos acá que solo hacemos ese link para picar la guía, como se dice en la jerga de chilenismos, para poner algo de picante o pelos en la sopa, nada más. No es en serio. O si quieres sí. En la región del Maule existe mucha preocupación por casos que han terminado la muerte por influenza. El virus está muy intenso en esa zona del país, y esto inquieta por la disponibilidad de camas de cuidados intensivos. Acuérdate que el plan de vacunación está vigente en todo el país. Puedes recibir tu dosis gratuitamente. Infórmate en los sitios web de la asistencia pública de salud más cercana a donde vivas. No dejes de vacunarte. Mira que la influenza es brava. No es como un refriado común. Para nada. Y la última que te cuento por ahora. La próxima semana, el presidente Boric recibirá en la moneda a la madre de Tomás Ross. En la víspera, desde el Ministerio de Salud, se insistió en que el medicamento que requiere este niño no está autorizado en Chile. Y esto explicaría el problema de acceso al mismo. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl Sección Podcast o en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts. Chico.